Hola, Buenas tardes. Hola, Buenas tardes. ¿Qué se sugiere aquí en este vídeo que hemos visto del DAES que se titula La Conquista de Barcelona? Antes le he trasladado una pregunta a Marlasa que me parece también hacer trasillas. ¿Hasta qué punto para las fuerzas de seguridad, para los expertos de este tipo de vídeos se consideran propaganda o realmente una amenaza para los países o personas aludidas? Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. En este caso, creo que el vídeo tiene interés porque demuestra que el mal llamado Estado Islámico apuesta por Barcelona. Ha querido hacer un vídeo que en otras ocasiones no siempre ha hecho vídeos sobre los atentados. Ha querido hacer un vídeo dedicado a los mártires, entre comillas, de los atentados de Barcelona y procibiendo nuevas amenazas. La principal amenaza es que si España no abandona la Unión Cristiana y entiendo que la Unión Cristiana es fundamentalmente la coalición dirigida por Estados Unidos en Oriente Próximo para luchar contra el DAES, contra el Estado Islámico, si España no se sabe de esa coalición, pues tendrá que padecer nuevos atentados. Es un vídeo en español con el sello del Estado Islámico. Eso demuestra un cierto compromiso con los atentados sangrientos de Barcelona y Capriles. Ignacio, ¿qué conclusiones sacas del perfil del chico este del que hablábamos, del Pérez, que se crió en Córdoba y que aparece ahí amenazando al país en el que él se crió? Bueno, él se crió efectivamente durante una etapa en Andalucía, pero antes hablabas de su educación. La educación, por lo menos, estuvo poca porque su madre no quería que fuera al colegio de los cristianos. Por lo tanto, él y sus hermanos estuvieron al margen de la enseñanza pública y es una de las razones por las cuales hablas tan mal español, porque no fue al colegio. Esto es llamativo, ¿no? Yo creo que es interesante el perfil porque es el perfil de una mujer conversa, la Tomasa, Tomasa Pérez, que arrastra a todos sus hijos a esta aventura, entre comillas. Pero el joven que aparece en el vídeo no va directamente a Silvia. Estuvo en una etapa en la cárcel en Marruecos y nada que ver en aquel momento por radicalismo sino más bien por tema de drogas. Ya cuando sale de la cárcel es cuando, digamos, respondiendo en parte al llamamiento de su madre en 2014, pues pone rumbo a Silvia y se incorpora a las filas del mal llamado Estado Islámico. Ese es el perfil de los conversos en España entre los detenidos por supuestas vinculaciones con el yihadismo hay aproximadamente un 10% de conversos. Es decir, de personas como Tomasa Pérez que no habían tenido nada que ver con el Islam y que un buen día no solamente se convierte en el Islam por lo que no pasa nada sino que se convierten a un Islam radical. Ignacio, gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Gracias a vosotros. Gabriel, Berlín. Decía Ignacio ahora que un buen día Tomasa Pérez se convierte al Islam radical. ¿Por qué trae a la población esta frase, Ignacio? Pues por lo siguiente. Porque yo creo que tampoco debemos flagelarnos demasiado sobre qué están los orígenes, no digo ya en las mentes, de toda esta gente que hizo lo que hizo el 17 de agosto. Yo creo que estamos amenazados por el resto del occidente. Creo que como sociedad tenemos derecho a defendernos. Hay que reforzar la seguridad. Estoy convencido de que hay que reforzar la seguridad. Evidentemente hay que reforzar la integración del colectivo musulmán para que no se sienta desprotegido y los miembros más débiles de ese colectivo no caigan en las redes de la yihad. Pero creo que, lo decías tú antes, Fernando, hay que exigir a los musulmanes lo que se exige al resto del mundo. Es decir, el respeto es por unos valores que nos ha costado 200 años implantar en España, en Europa, en el mundo occidental. No olvidemos que nosotros venimos también de una tradición intolerante. El cristianismo en su versión medieval y post medieval también era muy intolerante. La Inquisición, etc. Pero hemos llegado a un estadio, digamos, de avance que hace que no podamos ser tolerantes con un fenómeno como el yihadismo. Sí, no, absolutamente de acuerdo, ¿no? Yo no lo extendería, en todo caso, a los musulmanes. Hay 1.200 millones de musulmanes y eso abarca, de hecho, según los servicios secretos de todo el mundo, el 15% podría estar en una situación de posible radicalización o bien porque viven en zonas militarizadas. Pero, por ejemplo, también regímenes democráticos. Pero, ojo, lo cual es muy significativo. No, no es cierto. De hecho, en Estados Unidos hay millones de... En España hablo de estados de mayoría musulmanes. Pero, y bueno, algunos de ellos políticos de muy primer nombre, quiero decir que son 1.200 millones. En todo caso, lo que sí que es verdad es que lo que no puede consentir la sociedad occidental, que ha hecho un viaje con un enorme coste por conquistar derechos, lo que no puede consentir es ceder en ciertos espacios. Eso no puede pasar porque, además, en eso yo creo que sí que habría que ser, en cierta manera, habría que ser algo colonialista. Es decir, estos son principios que hemos conquistado y que hay que conseguir que otros pueblos conquisten. Oye... Es decir, que habría que recordar a lo mejor las ideas, ¿no? En ciertos espacios yo creo que es así. Es duro decirlo, pero... Pero entiendo un segundo porque sabéis que hay otra polémica que es la que se refiere al aviso que habrían dado las autoridades belgas a los bolsos de escuadra, un aviso informal para alertarles de la radicalización del imam de Ripoll, que por aquel entonces estaba buscando trabajo en Bélgica. Fue una advertencia informal, dicen los bolsos de escuadra, y por eso no se consultó con el Ministerio del Interior. Vale. Y de eso ya nos daba alguna pista en las últimas horas el ministro Juan Ignacio Zoido, porque se reunió con su homólogo francés y en la rueda de prensa dice a la policía y a la Guardia Civil, avisos ninguno. Policía y Guardia Civil. Zoido. Según tengo conocimiento a la hora y en el momento de hoy, ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional habían recibido ninguna comunicación de las autoridades belgas. Carlos Quílez es periodista de Crónica Global. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quílez, cuéntame, ¿por cómo funcionan las fuerzas de seguridad? ¿Esto se puede considerar un error que no se le va a esa advertencia informal a las fuerzas de seguridad del Estado? ¿O es normal que no se le tome tan en serio como si fuera una advertencia formal? Bueno, es un error más de los muchos errores de descoordinación que se han producido y se están produciendo. En este caso, estos atentados en Barcelona y en Cambril se están evidenciando esta descoordinación que también palmar y manifiestan, digan lo que digan nuestros políticos, tanto los pertenecientes al gobierno central como al gobierno de la Generalitat, que de una forma protocolaria intentan calmar los años y de alguna forma suavizar lo que es una evidencia, pero desde el punto de vista operativo no funciona fluidamente, a veces incluso de forma interrumpida y en muchos casos inexistente la coordinación política. ¿Pero, Giles, por qué? ¿El trasfondo qué son? ¿Razones políticas o exceso de pelo de los diferentes cuerpos de seguridad? Pues razones políticas y ese ego que a veces todos tenemos o que algunos tienen y un apego malentendido a uniforme, a determinada institución o a determinada placa. Y desde luego con una política, las competencias en materia de seguridad ciudadana y de república en Cataluña, Cristina, pertenecen desde hace años a la Generalitat. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo un momento dado en el que se produjo un despliegue de la policía autonómica y un repliegue con unos tifles que se leyeron en clave de humillante por parte de la Guardia Civil y por parte de la Policía. Desde entonces hay cicatrices. Las competencias en materia de terrorismo pertenecen, según la ley de seguridad de Cataluña, pertenecen a los cuerpos y fuerzas que sobre el Estado, esto es la Guardia Civil y otro cuerpo nacional de policía, por independencia de que en casos puntuales, como ha sido este, y por decisión del juez, le lleve la policía autonómica. Bien, la gente no quiere decir que lo que soy yo, y lo que soy yo para las policías y para las Guardias Civiles, es este trozo del pastel de la seguridad que es el terrorismo. Eso, más los secos, más las comunas políticas, más este cambio de cultivo en relación a los cruces que tenemos en Cataluña, que nos está marcando incluso en las relaciones personales, porque, piensas, ya es pesadísimo, francamente, hace que estas cicatrices no solamente proliferen, sino que sean cada vez más protestas y, de nuevo, más ineficaces para con la investigación policial, en caso de las cicatrices, alarmantes desde mi punto de vista. Hombre, pues no estaría de más que, ya que la Generalitat y el Gobierno Central están diciendo que Rajoy y Puigdemont han estado tan coordinados en estos últimos días, pues avancen en el sentido de mejorar la seguridad por el bien de todos. Gracias, Quiles, por estar con nosotros. Hasta luego. Un saludo, gracias. Y saben ustedes también que los terroristas de Cataluña se marcharon de tiendas después del atropello masivo en la Rambla. Fueron a un chino a poncar cuchillos y un hacha para cometer el atentado en Cambridge. Ya se había producido el atropello, eh, y estaban de tiendas. Y después fueron varias veces a una gasolinera, entre otras cosas, entre risas, por cierto, para comprar tortillas. Esto eran los terroristas. Y, Jorge Romance, tú estás en esa gasolinera y nos gustaría saber cómo llegaron a la conclusión los Mossos de que habían estado allí. Cómo se revisaron esas cámaras y se encontraron entonces allá los terroristas, muy jóvenes, por cierto, cachondeándose en la gasolinera. Pues que en uno de los viajes que hicieron la gasolinera, en uno de los cuatro viajes, hicieron una recarga del teléfono. En concreto, Husain Abu Yacub, el hermano del conductor de la furgoneta de la Rambla. El recibo de esa recarga telefónica fue hallado en el Audi A3 con el que intentaron una nueva masacre en Cambridge que acabó con la muerte de una mujer. Al venir a revisar las cámaras en esta gasolinera, hacia las seis de la tarde, más o menos había sido cuando había venido Abu Yacub aquí a hacer esa recarga del teléfono, decidieron comprobar las horas previas y posteriores. Y ahí detectaron no solo a Abu Yacub, sino también a Mohamed Ichami y al tercer terrorista también que fue abatido en Cambridge. Bueno, y ojo a lo que está contando en estos momentos el diario El País. Saben ustedes que el juez de la Audiencia Nacional decidió enviar a la cárcel a dos de los terroristas, a otro le mantiene a disposición judicial porque necesita pruebas más firmes de su implicación en el atentado y a otra persona le dejó de libertad. Pues bien, Laura López, uno de los encarcelados que está en Soto del Real, según El País, ha recibido serias amenazas en el interior de la cárcel. Es Drisucabir y El País cita a fuentes policiales y instituciones penitenciarias. Se asegura que ha sido recibido por los presos de Soto del Real entre amenazas y en concreto le han dicho te vamos a relajar cuando salgas al patio. Recordemos que Drisucabir fue detenido el día del atentado que habría reconocido alquilar la furgoneta aunque pensó que era para una mudanza. Bueno, pues te vamos a relajar cuando salgas al patio. Bueno, normalmente cuando entra un preso, en este caso además siendo preventivo con presidir su COVID, estará en un módulo de entrada, vigilado por otros presos, es decir, con alta seguridad para su persona, pero es triste ver que fenómenos como el que hemos vivido en el 17 de agosto generan reacciones, no te iba a decir extemporáneas, más extemporáneas, absolutamente inadmisiones como es esta, ¿no? Como son los ataques de racismo, las pintadas y todo esto, pero vuelvo un poco al criterio inicial del tema de la seguridad, es decir, cuando la gente, la sociedad, percibe, conozco sin ella, que el Estado no le garantiza esa seguridad, tiende a cogerse la justicia por su mano, lo cual es inadmisible en una sociedad avanzada. No creo que sea el caso, de que aquí no haya esa sensación de seguridad. Que hay un sentimiento, hay gente, vamos a ver, hay gente que es de extrema derecha, que es racista, que es xenófoba, y estos brotes, cuando ocurre un atentado de este tipo, pues lo utiliza para sacar adelante un sentimiento que tiene sin que esto se produzca. Ya, pero esto se lo es por él. Bueno, claro, pero que lo utiliza porque se siente legitimado para poder mostrarlo de la manera pública, no es más que esto. Pero quien es islamófobo y racista lo es antes de ocurrir un atentado, y lo es por muchas otras razones que no tienen que ver con un atentado, que además, en este caso, en España, pues tiene un origen contemporáneo. Yo creo que la islamofobia es igual que el antisemitismo, pues igual que el antisemitismo existe desde tiempos inmemoriales, la gente que lo ve, y utilizará un evento dramático de este tipo para legitimarse frente a la opinión pública e intentar ganar a electos. Que es lo que hace la extrema derecha y lo que intentó en la randa, cuando salió a la calle creyendo que el sentimiento le iba a servir para ganar a electos. Y al final se dio de bluces contra la realidad, los vecinos nos expulsaron. Pero bueno, la... Pues parece que también en las últimas horas ha habido una polémica con la CUP, que decía que Mariano Rajoy y el rey que el intersector eran indirectamente responsables de los atentados por sus relaciones con la violencia pública. Ha habido críticas por todas partes, porque incluso los más benévolos dicen, hombre, el debate es interesante, pero este trazo grueso así, y menos a dos días de una manifestación en la que se trata de que esté todo el mundo, que no se pueden poner vetos, escuchamos un deseo, no se puede establecer el derecho a la admisión en una manifestación. Pues Laura, la CUP acaba de tuitear otra vez en ese sentido. Acaba de tuitear y dice textual, vuestras guerras, nuestras muertes, con una fotografía del rey acompañado del príncipe de Arabia Saudí, el príncipe Faisal bin Abdulazi, en una visita en enero de este año. Sus guerras, nuestros muertos, Berlín. Bueno, es que yo separaría lo relevante de lo anecdótico, ¿no? Que lo diga la CUP o no lo diga la CUP, a mí me parece anecdótico, que habrá gente que le resulte muy ofensivo porque todo lo que dice la CUP le resulta muy ofensivo. Pero es quien lo está diciendo, ¿qué decir? Sí, pero quiero decir que hay un debate que es, este país contribuye a mejorar la seguridad en el mundo con sus alineaciones con esos países o contribuye a hacerla más deficitaria. Es decir, si nosotros permitimos, subvencionamos, financiamos, contribuimos con nuestras empresas a ciertos países, estamos contribuyendo a mejorar la seguridad mundial. Eso es un debate que me parece muy apasionante. El rey, como jefe del estado de este país, debe ser una herramienta para eso o no debe serlo. Eso me parece que es un debate interesante. Si lo que queremos es discutir de la CUP, no, no es un debate interesante. Si lo que queremos es discutir sobre la CUP o sobre... No, yo creo que no es discutir sobre la CUP, es discutir sobre la oportunidad de señalar al rey y a Mariano Rajoy como independientes responsables de los acentados de Cataluña. O sea, no el debate en sí, no el debate en sí de las relaciones. Me agradezco conmigo que hay, si quieres menospreciar esta conversación, pero que hay dos aspectos. ¿La oportunidad o no de la CUP ante una manifestación que tiene que ver? O sobre si nosotros estamos mejorando o empeorando la seguridad del mundo. Uno es anecdótico, pero creo que es el problema de la CUP. El transacuerdo de esto que no es un drama. Igual que estamos a decir que, ¿sabes? Que hasta la Colón ha llegado el trastorno de los acentados de Cataluña. Este transacuerdo es decir que son responsables del rey y Mariano Rajoy de Cataluña. Pero, pero sí es cierto que hay una actitud con un discurso interiorista o acabista que promueve para el solidaridad de Cataluña. No lo puedo decir. No lo puedo decir. No, no, ya te lo digo. Quiero decir. Pero que encima tenemos que eso. Que son estas relaciones, que son estas relaciones, que son estas relaciones que han puesto el diente con esa fotografía. Inciden en que hay una laxitud o una televisibilidad con la realidad salida. Y voy a poner un ejemplo, un ejemplo muy concreto. En mayo de 2016 vino la elección, no sé qué, eh, saudí. Eh, Salehal, no voy a decir lo bien, Salehal Mugamsi, que es un clérigo radical saudí, y vino a Cornellá, a un centro cultural ideológico en Cornellá, y dio una charla, bueno, una, una, una soframa frente a 600 personas, y es un clérigo que ha defendido la, eh, la santific, la santific, la santific, bueno, eh, la santificación de Osama Bin Laden. Y se ha defendido por la humanidad, ¿por qué? Por esta fotografía, por los intereses económicos, por los intereses comerciales. Y es el caso mismo. Yo quería que pensáramos un poco en este debate, porque antes es verdad que todo se puede plantear, y pues la turismofobia y todas estas cosas, a ver, aquí hay una mala baba, o sea, está saliendo una mala hostia, perdón por la expresión, de debajo de las alfombras, desde que se ha podido este atentado en Cataluña, porque a ver, no es Baladín soltar una bala de una edad de estas, en este momento con la que se está cayendo, justo cuando miembros del gobierno catalán intentan marcar paquete de que aquí no necesitamos a nadie, no necesitamos al rey, no necesitamos a la guardia civil, dejando solos ante el terrorismo. Todo esto es un desopropósito, todo esto es una animalada, y aunque la CUP es verdad que es una pandilla de frikis, ha tenido bastante potencia como para conseguir alterar, alterar, a ver, ayer yo vi al señor este Turul intentar vender, como una gran cosa, que en la manifestación del 26 de Barcelona, que van a ir delante, pues yo que sé, cualquiera de los políticos, cosa que ha sido un hermoso mensaje, que he tenido de tomar nota por otras manifestaciones, si no fuera porque la CUP intentó vetar al rey, con lo cual tiene toda la credibilidad. ... 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 La Fundación Franco se hizo con ese patrimonio, utilizando la ecuación El Miedo, pero también cómo hubo acumulaciones de patrimonio. Ellos dicen que fue una donación alegre de los vecinos, el pacto de Meirás. Bueno, no sé cómo se puede ponderar la alegría de los vecinos bajo una dictadura a la hora de exceder un inmueble que es un bien de interés cultural. Dicho esto, yo creo que detrás de esto también hay apropiación del patrimonio en la época de la dictadura y acumulaciones de patrimonio, no solo de la familia Franco, de otros intereses económicos. Y que es por eso por el que no se quiere abrir un debate que yo creo que forma parte del espacio de la ley de memoria histórica y también del hecho de que no sea una fundación que está haciendo apología del fascismo y del genocidio y de una dictadura la que gestione un bien de interés cultural y que consiguió por lo menos de manera sospechosa durante una época en la que no existían libertades. Martiño, ¿a qué atribuye usted la incomodidad de algunos sectores del PP al hablar sobre este asunto y otros que guardan relación con la dictadura franquista? Bueno, yo entiendo que esas posiciones tirias tienen que ver con ese ponerse de perfil, ese no incomodar de hecho a la familia Franco y a los intereses que defiende y esa actitud histórica del Partido Popular que normalmente nunca ha hecho nada por contraponer el modelo democrático a lo que es la historia negra de nuestro pasado durante la dictadura. Alcalde, no puedo dejar de preguntarle, puesto que usted está en una ciudad turística, por excelencia de las cosas que tenemos en España, por el debate que se ha suscitado en los últimos días con respecto a la seguridad, volardos, maceteros, objetos fijos, objetos móviles. ¿Ustedes se plantean tomar algún tipo de medida adicional a raíz de lo que ha ocurrido en Barcelona y en Cambridge? Sí, yo creo que hay que conciliar dos cosas. Estamos en la plaza... El Dorado es un lugar emblemático lleno de cientos de personas, de muchas nacionalidades, de muchas culturas y nosotros estamos intentando conciliar lo que son medidas puntuales, de aumento de efectivos y de barreras preventivas con lo que debe ser un discurso de normalidad. La prevención absoluta es una quimera, es una utopía. Y yo creo que a los responsables públicos nos toca mandar un mensaje de responsabilidad y también defender una actitud de que hay que seguir viviendo y que hay que hacerle frente al miedo, no es el miedo subjetivo. No existe prevención absoluta. Yo creo que hay que confiar en los cuerpos de seguridad, hay que adoptar posiciones, decisiones puntuales. Aquí en Santiago se está haciendo en puntos sensibles, tanto aumentando la presencia como con algunas medidas y unas barreras físicas, pero la prevención absoluta no existe y por lo tanto yo creo que a mayores de eso toca una actitud de claro rechazo a la imposición del miedo y a la imposición del miedo que hacen los embajadores del miedo, bien sea a través de atentados o bien sea a través de una divulgación que genere esa psicosis colectiva. Alcalde, gracias por estar con nosotras. Un saludo. Venga, un placer. Gracias. Y muy rápidamente, Congreso de los Diputados, Lucía Omen Lovato, ha comenzado ya la Diputación Permanente, el debate del punto que hace referencia a la comparecencia de Rajoy por corrupción. Ha comenzado la Diputación Permanente y va muy rápido, es decir, el punto que hace referencia al teno extraordinario sobre Rajoy lo hará en los próximos, aproximadamente en el próximo cuarto de hora, porque estamos ya en el punto previo. Nos seguiremos aquí en directo, justo después de la publicidad, unos minutos y volvemos hasta ahora. Hacemos salidas diarias para que los turistas y los propios valencianos conozcan lo que les podemos ofrecer con clóxinas, vinos, también con salidas con comida bordo, piezas en barco, o sea, todo lo que podamos imaginar, nosotros se lo ofrecemos. Es una visión diferente, ¿no?, de lo que son las listas de la ciudad de Valencia. Cuéntanos un poquito cómo es, qué tipo de excursiones...